Tres de la tarde con 22 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta emisión vespertina de Coracid Noticias. Esta tarde nos acompaña en el estudio Juan Manuel Flores Pérez, quien es organizador del Festival de Música de Tlaxcala, quien nos viene a invitar a este evento. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Sí, buenas tardes a ustedes y gracias por el espacio. Y sí, estamos en esta ocasión para invitarlos y ya hoy lanzamos nuestra convocatoria, más bien ya el cartel de la convocatoria del Festival de Música de Tlaxcala, que se vaya a cabo del 16 al 22 de noviembre en contra de Juan Juan Matzi y alternamente en la Feria de Tlaxcala el día 18 vamos a estar participando. ¿Cuándo y dónde se van a realizar estas actividades? Si nos pudiera detallar las fechas, días, horarios. Sí, con todo gusto. Iniciamos el día 16 de noviembre, va a ser la inauguración ahí en contra de Juan Juan Matzi en el Teatro Abierto. Ahí se hace la inauguración el día 16 de noviembre a las 5 de la tarde. Posteriormente hacemos otra inauguración de una exposición fotográfica que se llama La Historia de la Música en contra de Juan Juan Matzi y eso se hace en la Casa de Piedra del mismo municipio. Posteriormente inicia la participación de las rondallas. Estamos presentando un día por género musical. El día 16 iniciamos con rondallas y culminamos esa jornada. Empezamos a las, después de la inauguración, terminamos a las 8 de la noche con las rondallas y después siguen dos grupos musicales. Posteriormente el día 17 es la participación de solistas y duetos y también participan grupos musicales. El día 18 tenemos dos actividades, tanto en la Feria de Tlaxcala que se van a presentar 10 agrupaciones a partir de las 4 de la tarde a las 12 en el Teatro Abierto, en el cual ahí sí es una mezcla de géneros, tanto grupos de rock, rondalla, grupos versátiles, solistas y orquestas. Y en contra el día 18 exclusivamente son para grupos de rock y grupos musicales en la noche. El día 19 en contra iniciamos a las 4 con orquestas de danzón y grupos musicales. Y el día 20 son grupos musicales 21 y 22 ahí en el Teatro del Pueblo y es la clausura el día 22 en donde nuestro presidente municipal nos va a apoyar dándonos un grupo estelar de nivel nacional de renombre para la clausura. ¿Tendrán algún coste esas actividades? No, de hecho todas las actividades son gratuitas. La asociación civil que represento, que se llama Festival de Música de Tlaxcala, nosotros pedimos apoyo con la sociedad civil, con algunas autoridades, en especial nuestro presidente municipal de Contra de Concomazzi, nuestra diputada, las vamos a visitar y nos van apoyando la sociedad civil para erogar, pagar todos los gastos que se generan por la producción de los audios, los viáticos para los que vienen a participar, porque ellos, los participantes, todos vienen de manera gratuita. Nuestra asociación civil es sin fin lucrativo y es la promoción, conservación y difusión de diferentes artes, no solo la música, también estamos sobre la danza. En días pasados presentamos un libro que su servidor escribió en compañía de otros escritores que estamos en la asociación civil, presentamos un libro que se llama La Historia de la Música en Contra de Juan Concomazzi, lo presentamos en el mes de octubre y son algunas de las actividades que estamos haciendo. ¿Dónde podemos obtener más información de este festival? A través de la página de Facebook, Festival de Música de Tlaxcala, ahí va a aparecer toda la cartelera que está del 16 al 22 de noviembre, así mismo lo vamos a publicar en otros medios, tanto en la radio como en esta ocasión con ustedes, para que ya vayan conociendo toda la cartelera puntual de qué grupos van a estar participando. Pues agradecemos la presencia de esta tarde de Juan Manuel Flores Pérez, quien nos vino a invitar al Festival de Música de Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.